muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo vídeo de la aplicación de google home una nueva función que salió que se puede programar una función específica como por ejemplo si yo dijera ok google enciende la lámpara de la habitación en una hora lo haría si le digo que apague la lámpara de la habitación en 10 segundos lo haría en caso que tuviera más aparato inteligente y quisiera decir si estos ciertos comandos pudiera hacerlo por ejemplo apaga la televisión en dos horas enciende la lámpara del patio en dos horas apaga el refrigerador en una hora cualquier función que quisiera hacer esta es una nueva función que pueden programar una función funciones específicas y podemos probar para que veamos qué hace entonces la función que vamos a hacer es encender la lámpara de la habitación vamos a encender la lámpara enciende la lámpara de la habitación en 10 segundos ok ese dispositivo ya se actualizó y en 10 segundos este dispositivo encenderá entonces si quisiera decir lo contrario apaga la lámpara de la lámpara de la habitación en 5 segundos de acuerdo ese dispositivo ya se actualizó entonces vamos a poner un poco más largo enciende la lámpara de la habitación en 30 segundos perfecto ese dispositivo ya se actualizó entonces en 30 segundos ese dispositivo smart va a encender por este comando antes cuando mandábamos a encender la lámpara encendía automáticamente en el momento que le decíamos o apagaba en ese mismo instante que le decíamos pero ahora podemos programar y vemos que encendió si pueden ver donde dice turn off decía turn off entonces eso acaba de cambiar apaga la lámpara de la habitación en 10 segundos de acuerdo ese dispositivo ya se actualizó entonces vemos que la lámpara está encendida y él la apaga entonces esa función puede correr durante 7 días durante 7 días podemos establecer rutinas programadas o sea no son rutinas parecen rutinas son como funciones programadas que se pueden hacer para que nuestro dispositivo inteligente no encienda en el momento que queremos ejemplo a veces estamos con la luz del patio de afuera y las encendemos pero queremos hacerlo por breve momento y simplemente damos un comando que apague esas lámparas o esas luces en 5 minutos entonces en 5 minutos nosotros hacemos lo que vayamos a hacer o antes de ese tiempo podemos hacerlo y cuando entramos a nuestro hogar la lámpara posiblemente se nos olviden encendidas pero con esta función podemos ahorrar esa pérdida de tiempo de que se nos olvide volvernos a levantar y con esta función la lámpara automáticamente van a a encender o apagar o apagar la función que queramos hacer en ese dicho momento ah yo vengo de la calle y vengo de una reunión pero no he llegado a mi hogar quiero que esa lámpara encienda en 5 minutos entonces le doy ese tiempo para ahorrar luz y cuando llego ya esa lámpara enciende es cuanto a este vídeo quería mostrarle más funciones con diferentes aparatos inteligentes pero como solo tengo lámparas con ellas es que puedo hacer la función pero pueden hacerlo con otro tipo de aparatos inteligentes que tengan en su hogar y es cuanto a este vídeo cualquier duda o comentario déjenlo debajo del vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Llega